Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos al penúltimo miércoles por Facebook Live. Muy buenas tardes de nuevo, mi nombre es Alfred y estamos en la clase 23, hoy miércoles 1 de junio de 2022. Saludos a Jorge desde la Ciudad de México. Una clase más nos falta Jorge y ya tendrás la asistencia perfecta. Perfecta, saludos para él. Somos cinco personas, ya estamos empezando por el momento. Penúltima clase, vamos a ver expresiones muy interesantes el día de hoy. Siguiendo un poquito con todo lo relacionado con el tema del pasado, el simple past que llevamos viendo ya las últimas dos clases. Como siempre, hay poco tiempo que perder y mucho que aprender. Comenzamos. Con el tiempo de inglés, con el profesor Alfred. Presentado por EnglishPeak. Muy bien amigos, pues antes de que comencemos, platicarles que próximamente vamos a tener un en vivo también, pero no va a ser clase. Vamos a estar respondiendo todas las preguntas relacionadas al curso grupal por Zoom, que estaremos comenzando pronto para ser más específicos el 20 de junio. Algunos de ustedes a lo mejor ya vieron el anuncio. El costo con preinscripciones de $1,499 pesos o más o menos $75 dólares. Y las clases serán de lunes a jueves, hora y media todos los días y les estaré dando más detalles estos días, ¿vale? Vámonos directamente con la información con la clase de hoy. Welcome to class 23. Bienvenidos a la clase número 23. Como ya les había platicado, como muchos de ustedes saben, la penúltima, el penúltimo jueves, perdón, el penúltimo miércoles. Estamos por Facebook Live, después no se preocupen, el contenido continuará, tendremos más en vivo, tendremos más videoclases, pero ya no bajo este formato, ya no los miércoles a las 7, serán horarios diferentes y dinámicas diferentes en general, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a empezar con un poquito de expresiones en pasado. Past expressions. Vamos a empezar con I think. ¿Quién se acuerda cómo conjugar I think en pasado simple en inglés? Si lo sabes, si te lo recuerdas, déjame en los comentarios. ¿Quién se acuerda cómo conjugar I think, pensar o opinar en pasado? Pues vendría siendo I thought. Esta última G-H-T casi no se va a pronunciar, simplemente I thought. Y una frase común o una expresión común en pasado podría ser, por ejemplo. I thought we had class today. I thought we had class today. I thought we had class today. ¿No? Como pensé que teníamos clase hoy. I thought we had class today. Los invito como siempre a repetir en casa. I thought we had class today. All right. El verbo tell. Decir o contar. ¿Cómo lo conjugamos en inglés? ¿Quién se acuerda? Si no tienen por ahí su listita de verbos irregulares. ¿Cómo conjugamos tell en inglés? Venga, les voy a dar un tiempecito en los comentarios. Para el primero, ¿qué se acuerde? Tell. Decir o contar en inglés. ¿Cómo es en pasado? That is correct. Correcto. Sería told. Por ejemplo, I told you. Te lo dije. I told you. O podemos complementar el I told you con algo más. Por ejemplo, escuchemos. I told you we had class today. I told you we had class today, ¿no? Te dije que teníamos clase hoy. I told you we had class today. Te lo dije. I told you. Y take. ¿Quién se acuerda cómo conjugar take? En pasado. Take en pasado. Sería took. Took. I took. Por ejemplo, en la plaza. I took a shower in the morning. I took a shower in the morning. ¿No? Tomé una ducha en la mañana. O tomé una ducha por la mañana. I took a shower in the morning. Los invito a repetir en casa. I took a shower in the morning. Very good. Y cómo conjugamos forget, olvidar, en pasado. ¿Cómo es forget? En pasado. Hace dos semanitas cuando tuvimos nuestro especial del simple past. ¿Se acuerdan que les di una lista? Correcto, Jorge. Forgot. Este verbo lo vamos a conjugar como forgot. O sea, en vez de I forget, I forgot. Tip de pronunciación. En pasado, vamos a hacer mucho énfasis, mucho stress, mucha carga tónica en la última sílaba. Es I forgot. Forgot. Y, como diríamos entonces, se me olvidó que teníamos clases hoy. I forgot we had class today. I forgot we had class today. I forgot we had class today. Venga, los invito a repetir en casa. I forgot we had class today. All right. So, this girl, esta chica, por ejemplo, dice, I forgot we had class today. You did? ¿Qué creen que pueda significarse ese you did? You did? Pues, lo vamos a usar como una alternativa al really. ¿En serio? Vamos a ver ahora las alternativas que podemos usar a really. Es como que un de verdad. Pero, en vez de really, o en vez de solo una palabra, que no está mal decirla, simplemente hay alternativas. ¿Correcto, Carla? ¿Correcto, Melissa? Es como, es más como que un, ¿en serio? ¿De verdad? No lo vamos a traducir tal cual como que eso hiciste tú, tú lo hiciste. Es más bien como un, ¿really? I forgot we had class today. You did? ¿De verdad? ¿En serio? Did es el auxiliar del simple pass. ¿Se acuerdan que lo vimos hace dos clases? ¿Ok? Aquí mi computadora hablándome, no le estoy hablando en este momento. Ok, entonces, hace dos semanas habíamos visto que did es el auxiliar para preguntas del simple pass, ¿no? Pero, esto no solamente funciona en pasado. Lo podemos utilizar en todas las estructuras gramaticales. En particular les voy a enseñar en este momento las que hemos estudiado en este curso gratuito por Facebook Live hasta el momento, que son present of be, o sea, el presente del verbo be, simple present, present continuous, simple past, y el pasado del verbo be que vimos la semana pasada, was and where. Vamos a ver, si hay alguien de Colombia por acá, que diga, por ejemplo, I'm from Colombia, ¿no? Yo soy de Colombia. ¿Cómo creen ustedes que pueda ser la alternativa al really? ¿O cómo podemos responder a esto? Si alguien te dice, I'm from Colombia, y tú le quieres preguntar, ¿de verdad? ¿en serio? Sin tener que usar el really, ¿cómo lo harían? Venga, les doy unos segunditos en los comentarios. Esto sirve como mini examen para ver si se acuerdan del verbo be. Les voy a ayudar con esta. Si alguien llega y nos dice, I'm from Colombia, podemos responder, ¿you are? ¿You are? ¿en serio? ¿Vale? Esta sí, ustedes solitos. Si una persona les dice, Me despierto todos los días a las 5 de la mañana. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Cuál es el auxiliar del simple present? A ver si nos acordamos. Si te acuerdas, déjame en los comentarios. Sería, You do? You do? Y aquí, si alguien nos dice, He's trying to eat healthy this week. He's trying to eat healthy this week. Correct, correcto. He is? He is? Y en simple past, esto lo acabamos de ver, esto sí me lo van a poder contestar correctamente. Si alguien llega y les dice, y les sorprende la información, I went shopping yesterday, me fui de compras ayer. Este se los acabo de decir, ¿cómo pueden responder? ¿En serio? Sin decir el really. Lo acabamos de ver. Venga, Jorge, Carla Melisa, alguna de las otras personas que estamos viéndole en vivo, déjenme un comentario. ¿Cómo respondemos a esto? No, Mirla, no sería You are, sería You did? Recordemos, did es el auxiliar. Aquí estamos viendo los auxiliares del simple past. Y el último, I was really tired yesterday. Hi, Mirla. Hola, Mirla. I was really tired yesterday. Si una persona les dice, estaba muy cansado ayer, muy cansada ayer. Esta es la más complicada de estos, yo creo. Bueno, en este caso, podemos responder con, You were. You were. Si recuerdan de la clase de la semana pasada, del especial del was and were. Sí, aquí es I was. Porque I lleva was. Pero You va con were. No importa que estemos hablando de la misma persona. Recuerden que les platiqué la semana pasada que esta regla es inquebrantable. I siempre va con was en pasado. Y You siempre va con were. Por lo tanto, aquí, You were. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos, aunque yo no los pueda escuchar en este momento, lean esta parte que dice aquí. Y yo les voy a contestar. One, a la cuenta de tres. One, two, three. You are. Very good. The next one, la siguiente. One, two, three. You do. Fíjense cómo hay que hacerse esa entonación de sorpresa. You do. You are. Como que el really, en serio. Venga, la número tres. Lean la número tres y yo les contesto. One, two, three. He is. All right. Hello, Annie. How's it going? The next one, la siguiente. One, two, three. You did. And the last one, la última. One, two, three. You were. All right. Vamos a cambiar. Ahora, yo leo la primera frase y ustedes me responden con lo de abajito. I'm from Colombia. Todos hicieron la entonación de you are. Como que really, you are. All right. Very good. La siguiente. I wake up every day at 5 a.m. Good. The next one. He's trying to eat healthy this week. Yes. Yes, he is. I went shopping yesterday. All right. And the last one, la última. I was really tired yesterday. Yes. Yes, I was. Very good friends. Muy bien, ¿Tenemos alguna duda sobre este tema? Por favor, déjenlo en los comentarios. Ok, entonces aquí ya tenemos la alternativa al really, en serio, utilizando el sujeto y el auxiliar de la frase original o del tiempo original. con be, con el presente de be, pues puede ser are, puede ser is, puede ser am incluso. Con el simple present puede ser do, o does, podría ser también. Con el present continuous, pues siempre usamos el verbo be también, entonces también otra vez, am, is, or are. Con el simple past no hay pierda, siempre es did. Y con el pasado de be, pues puede ser were, o también puede ser was. Pero, también podemos invertir el orden del sujeto con el verbo. Y sigue siendo lo mismo, es otra manera de preguntar en serio. No importa aquí el orden, si pones primero el sujeto, o pones primero el verbo. O sea, esto también podría ser, where are you, do you, is he, did you, were you. No importa tanto el orden, pero, cuando va de esta manera, primero el auxiliar y luego el sujeto, es como que te sorprende, pero tampoco estás tan impactado. Es como que, ah, ok, miren nada más. Hasta en la entonación eso se da a entender, ¿no? Como, oh, are you, do you, es como que a mí ya no sabía. No es tanta sorpresa, como cuando va primero el sujeto, y luego el auxiliar, es más común. Vamos a practicar la entonación de estas. Los invito a repetir en casa después de mí. Are you, do you, is he, did you, were you, ¿vale? Entonces, también está correcto. This is also correct. Tenemos una campanita por acá. si le aplican a la campanita, si le dan a la campanita, si le dan a la campanita, les llega una notificación. Cada vez que subimos material nuevo, si les está gustando la clase hasta el momento, me ayuda mucho con un me gusta, o con un me encanta tal vez. Y gracias una vez más por estar en Facebook Live con Teacher Alfred. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que acabamos de platicar. ¿Cómo responderían a estas cinco oraciones? ¿Cómo responderían a la frase, the food was really good? Tratando de usar, por ejemplo, por supuesto, sujeto con auxiliar, en vez del really. ¿Cómo quedaría? Vamos a ver, el primero de ejemplo, podemos decir, was it? The food was really good. Was it? And then, she's from Canada. Is she? Is she? Si una persona les dice, I work at nights. ¿Cómo responderían a esto? Ahora sí, ustedes solitos. Ya aquí no les voy a ayudar. I work at nights. Lo primero que hay que pensar es en qué tiempo verbal, en qué tiempo está esta oración. I work at nights. Está en presente, ¿no? Simple present. ¿Cuál es el auxiliar del simple present? Sobre todo para I, or you, do, ¿no? Sería, do you. Y en esta de aquí, I am reading a great book. Estoy leyendo un gran libro. Correcto, la anterior, I work at nights. Do you? And I'm reading a great book. Are you? Are you? ¿En serio? Are you? Y en la última, I bought a new house. Compré una casa nueva. ¿Cómo quedaría la última? I bought a new house. Venga, los espero en los comentarios. Les voy a dar unos segunditos más. Correcto, Jorge, nada más que muy importante, que no se nos olvide, como estamos haciendo una pregunta, sería, you did? O también puede ser, did you? Sin una interrogación. Muy importante. Muy bien, Jorge. Did you? Muy bien, Melissa. Did you? Very, very good. Por cierto, Carla, Melissa, ¿prefieres Carla o prefieres Melissa? En lo que me contesta, vamos a ver. También puede ser al revés, como les comentaba. También puede ser, it was? She is? You do? You are? Did you? ¿Ok? Cualquiera de las dos. En contexto, una es un poquito más sorprendente que la otra, en cuanto a tu reacción. Ya les había platicado, pero pueden usar cualquiera de las dos. y les recuerdo que si les interesa esta presentación y todas las demás de este curso, se los envío por supuesto gratuitamente a nuestro grupo de Telegram, si no te has unido, el enlace está en la descripción de este video, te invito a que lo hagas una vez que acabemos. Me dice Carla, ¿qué? ¿Ambos? Uno es el profesional y otro es el artístico. Bueno, ¿cómo quieres que te diga yo? ¿Carla o Melissa? ¿Vale? Vamos a practicar esto. Yo voy a leer la frase en blanco y ustedes me responden en casa. Aunque no los escuche, yo sé que lo van a hacer. Pueden escoger cualquiera de las dos, el que más les guste, el primero o el segundo, los dos. Melissa vale entonces, Melissa serás. Ok, Melissa, Jorge y los que estemos viéndola en vivo, y la repetición también, ¿por qué no? Pueden utilizar, escoger cualquiera de los dos. Yo leo la parte en blanco y ustedes responden con cualquiera de los dos. Recuerden hacer esa entonación de sorpresa, ¿no? The food was really good. Yes, yes it was. She's from Canada. Yes, yes she is. I work at nights. Yes, every day. I am reading a great book. Yeah, it's great. And, I bought a new house. Yes, yes I did. So, I bought a new house. Esto puede ser como una noticia, ¿no? Si alguien te lleva, llega y te dice, compré una casa nueva, ¿no? Pues, normalmente le puedes responder, congratulations, felicidades, congratulations. Vamos a ver entonces, algunas formas de reaccionar y responder a novedades, a noticias. por supuesto, esto ya es un poquito de vocabulario, los invito a repetir en casa, congratulations, felicidades, congratulations, good for you, bien por ti, bien por ti, ¿no? Es como, me da gusto por ti, good for you, good for you. Aquí abajito de mí, vamos a tener la lista completa, mientras van saliendo las palabras nuevas, o las expresiones nuevas. También podemos decir, good luck, good luck, buena suerte, good luck, good luck. Muy importante no pronunciar esta palabra como look, esta U suena como O, good luck, good luck, buena suerte. No sé, por ejemplo, si alguien te dice que tiene un examen mañana, o tiene algo importante donde necesita, pues, un poco de suerte, good luck, good luck, thank goodness, thank goodness. Eni pone, so far, so good, hasta ahora todo bien, desde Panamá. Saludos hasta Panamá. Eni. Vale, thank goodness, es como un, gracias a Dios, pero, digamos que es un poquito más coloquial, más informal. Ya saben que a muchas personas no les gusta mencionar el nombre de Dios en mano, entonces, en vez de decir, thank God, o thanks God, o thank, thank God, pues, dicen simplemente, thank goodness, ok, sobre todo, cuando te dan una noticia, de que algo que creían que pudo haber salido mal, pues, no salió tan mal, o salió bien. Oh, thank goodness, thank goodness. Por supuesto, si te enteras que es el cumpleaños de alguien, happy birthday, happy birthday, happy birthday, feliz cumpleaños, happy birthday, happy birthday, y, esto es muy importante, cuando alguien te da una mala noticia, puede responder con, I'm sorry to hear that, lamento escuchar eso, o, me da mucha pena escuchar eso, I'm sorry to hear that, este es muy importante, los invito a repetir en casa, I'm sorry to hear that, all right, un poquito más rápido, I'm sorry to hear that, good job, very well, muy bien, aquí tenemos ya la lista completa, si estás viendo la repetición, puedes poner pausa, copiar, tomar captura de pantalla, o, lo que gustes, vamos a practicar la pronunciación una vez más, los invito a repetir después de mí, eh, congratulations, good for you, good luck, thank goodness, happy birthday, I'm sorry to hear that, one more time, una vez más, congratulations, good for you, good luck, thank goodness, happy birthday, I'm sorry to hear that, un poquito más triste, I'm sorry to hear that, muy importante la palabra cumpleaños en inglés, es birth, birthday, birthday, happy birthday, y entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo o en qué ocasiones podríamos utilizar estas frases, yo voy a leer lo que vaya apareciendo en el texto y los invito a ustedes a decir estas frasecitas en casa, es como que me dieron el trabajo, tuve el trabajo, congratulations, felicidades, I passed the exam, yeah, thank you, thank you, no, I have an exam tomorrow, thanks, the surgery went well, yeah, me imagino que las anteriores están, si las entendemos, esta es, la cirugía salió bien, the surgery went well, oh, thank goodness, it's my birthday today, thank you, and finally, I failed the exam, yeah, well, it's okay, I can take it again, lo puedo volver a tomar, okay, una vez más, I got the job, I passed the exam, I have an exam tomorrow, the surgery went well, it's my birthday today, I failed the exam, all right, all right, entonces, nos vamos a quedar con esta última frase, reprobé el examen, y la respuesta, lamento escuchar esto, vamos a ver una pequeña historia, la chica dice, hey Juan, how was your day yesterday, y aún a Juan, ¿cómo estuvo tu día ayer? y él responde, not great, I failed the exam, reprobé el examen, I'm sorry to hear that, responde la chica, y él, yeah, thanks, anyway, what did you do, no? este anyway, ¿por qué habrá dicho el anyway, el chico aquí, no? a mí me suena, ¿qué creen ustedes? déjenme en los comentarios, ¿por qué? está usando aquí, el anyway, como que ya no quiere hablar del tema, ¿no? como que quiere cambiar de tema, le está cambiando la plática, ¿no? le dice, ya, pues lamento mucho que hayas reprobado tu examen, y dice, bueno, sí, gracias, pero bueno, anyway, así podemos usar el anyway, para decir un, en fin, pero bueno, como que cambiemos de tema, ¿no? como sea, correcto Melissa, puede ser, como sea, ¿no? sí, bueno, como sea, anyway, de todas formas, quiere cambiar de tema, entonces, bueno, ya, para terminar la historia, dice, well, I just went to work, and then I watched a movie at home, ¿no? le dice que solamente fue a trabajar, y vio una película en casa, pero el anyway, ah, bueno, aquí, disculpen, no habíamos terminado la historia, le pregunta al chico, did you, ¿se acuerdan del did you? lo vimos hace unos minutitos, ¿en serio? ¿cuál? which one? alright, vamos a quedarnos con el anyway, de cualquier manera, como sea, muy bien Melissa, es como que, como sea, es para, cambiar de tema, para pasar a un tema nuevo, anyway, to change topics, no, todavía no hemos acabado, no, to change topics, end the conversation, or, resume a subject, after interruption, para esas tres cosas, nos sirve el anyway, to change topics, para cambiar de tema, end the conversation, para finalizar una conversación, anyway, I gotta go, bye, no, como que, bueno, pero bueno, ya me tengo que ir, adiós, anyway, también puede ser como un, pero bueno, o por último, continuar, que resume, significa continuar, no resumir, continuar, platicando de un tema, después de una interrupción, anyway, where were we, pero bueno, en que estábamos, anyway, frase, muy interesante, e importante, les repito, lo podemos usar, para cambiar de tema, finalizar una conversación, o continuar, platicando sobre un tema, después de una interrupción, anyway, normalmente, se pronuncia, de manera rápida, como anyway, anyway, casi nunca se dice, anyway, puede ser un, pero bueno, como sea, de cualquier forma, como sea, es una frase, muy conversacional, muy usada, anyway, make a comment, with an apple emoji, if you learn something, in this class, amigos, agradecería mucho, si me dejan, unas manzanitas, de emoji, en los comentarios, si aprendieron algo, en esta clase, alright, y también, por supuesto, un me gusta, o un me encanta, y, vamos a ver, que veremos, en la última clase, que no por ser la última, quiere decir, que va a estar ligerita, o tranquila, o corta, antes de eso, recordarles, que el curso, ha sido, y para la última clase, por supuesto, también, continuará siendo gratuito, pero si me quieren, imitar un cafecito, pueden entrar, a cualquiera de estas direcciones, y, los links, están en la descripción, del video, pero, pero, en la próxima clase, en la última clase, la última, del curso gratuito, por Facebook Live, veremos, viene cargadita, viene bien cargada, la próxima clase, countable and uncountable nouns, sustantivos contables, y no contables, por lo tanto, también, cuando usamos, how much, y cuando usamos, how many, un vocabulario, súper completo, de frutas, verduras, e ingredientes, de comida, así que, de nuevo, otra vez, no vengan hambrientos, a la clase, no la tomen hambrientos, también vamos a ver, some, contra any, cuando utilizamos some, y cuando utilizamos any, ya les adelanto yo que, tiene sus detallitos estos, en algún caso, puedes usar los dos, y luego, en otros casos, solamente some, y en otros casos, solamente any, y por último, would, would, y, esta última clase, viene de lo más interesante, esto será la próxima semana, el próximo miércoles, que vendría siendo, 7 u 8 de junio, es, 8 de junio, la de hoy, fue la clase, 23, y vamos a acabar, este curso gratuito, por Facebook Live, en la clase, 24, les recuerdo, que recientemente, anuncié, un curso, nuevo, por Zoom, y les voy a platicar, unos cuantos detalles, antes de, que nos vayamos, aquí tenemos el anuncio, como dice aquí, es un curso, online, inglés desde cero, para principiantes, de lunes a jueves, será, a las 6 de la tarde, hora de México, para mis alumnos, interesados, desde otras partes, del mundo, hora y media, al día, tenemos un precio, de promoción, inscribiéndose, hasta antes del 16 de junio, de, 1,499 pesos, mexicanos, o 75 dólares, su equivalente, más o menos, y, pues nada, platicarles, que comenzamos, el 20 de junio, que es lunes, por supuesto, tenemos, un tiempecito, para ir, platicando, al respecto, a los interesados, por supuesto, me pueden enviar, un mensaje privado, por Facebook, o por Instagram, o por cualquiera, de mis redes sociales, que hablando, de mis redes sociales, les recuerdo, que en todas, estoy como, arroba, teacheralfredmx, me pueden seguir, ahí si gustan, sobre todo en Facebook, bueno, aquí estamos viendo, ya nuestro Facebook, supongo ya, que me siguen por aquí, pero también, estoy en Instagram, Twitter, y, TikTok, y YouTube, ¿no? Entonces, para los interesados, este, lamentablemente, no puede ser gratuito, porque estamos hablando, ya de muchas horas al día, perdón, de muchas horas a la semana, pero, me parece un precio, bastante accesible, si están interesados, por favor, contáctenme, por el medio, de su preferencia, y bueno, muchas gracias a todos, por haber estado, en estas 23 clases, nos queda, una más, en miércoles, y le repito, no se preocupen, el material, no para, simplemente, el formato, que estamos manejando, ahora, de miércoles, a esta hora, se va a finalizar, luego seguiremos, con más videos, más en vivos, pero en otros formatos, ¿vale? Muchísimas gracias, amigos, por un miércoles más, de Facebook Live, nos vemos, la próxima semana, con la última clase, la clase 24, del curso gratuito, por Facebook Live, mi nombre fue, Teacher Alfred, y, nos vemos pronto, see you soon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!